Estoy merendando, nunca pensé en la radio merendar a las seis de la tarde, nada más Ni nada menos que con bondiola, chinchulines y el otro coso que no sé cómo se llama Molleja, ahí me dicen desde una voz del mar, ya gritó Molleja Increíble todas las cosas que hay en Chinchuleando Te digo más, ahora va a venir el nuevo segmento, que no es nuevo sino que es de antes Mirá, tiene esta presentación y va de... ¿No tiene presentación ella? ¿Y cómo no la escuché? Porque no tenía los auriculares Sofía y Aschuk nuevamente, otro año más que está acá en esta tercera temporada de Bastardos ¿Cómo andan? Muy bien, sin Lorena Sí, sin Lorena Sin Lorena, sabemos lo que le pasó Yo no vine el pasado porque no pude y este no vino Lorena Justo mirá la... ¿Viste? Encima está... ¿Qué? En los improperios que estamos... ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Como diciendo... Que nos está... nos está mandando unos mensajes bastante duros Sí, sí Apretándonos Sí Hay como una apretada hacia la gente de Bastardos de parte de Lorena por no estar acá Claro No quiere subir las fotos Pasa teléfonos en donde no te deja... ¿Da el teléfono? Pasa con pocos datos Así datos como... No sé, yo te pasé el nombre Si no está el teléfono adentro, búscalo, no sé Andate a la miércoles, falta que nos digas Pero bueno, es más, te voy a contar una cosa que queda acá entre vos y yo Total no nos escucha nadie Yo le dije hoy... Mirá, voy a llevar este tema ¿Te parece? Viste que siempre estamos corroborando las cuestiones de la producción Y me dice, sí, 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 haces ese porque de tal otro tema quiero que hables cuando esté yo O sea que... Me apretó un poco, me apretó un poco Pero bueno, no, le dije, sí, justamente lo elegí porque yo sé de dónde vas a estar, viste Como para no generar un mal momento, una amistad que ya lleva muchos años Pero no te pongas mal, ¿pudiste comer algo de lo que había ahí afuera? Sí, tengo los dedos llenos de grasa Porque llegué y me condujo el olor hacia el estudio O sea, yo me había olvidado cómo era el camino, viste, ya sé de un año que no vengo Pero seguí el olor del chinchulín Y fue como... ¿Qué es el olor que hay? Sí, fue como... ¿Te acordás este pulgarcito que fue dejando miguita, Hansel y Gretel? Que bueno, después dejaron todos, que se la comió a los pajaritos Bueno, yo llegué así como por el aroma que me condujo hasta el estudio ¿Qué es el aroma del chinchulín, de la bondiola? Cuando venís de afuera, ¿se sentía? Sí Sí, sí Sí, se sentía Pero bueno, está muy rico, o sea, vale la pena el aroma ¿Sabés qué? Es más, ¿sabés qué tendría que venir, por ejemplo, aromatizadores? De eso, viste que hacen... Eso que cada dos segundos te pegan un... Sí, 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 un... Bueno, ese, por ejemplo, tendría que ser chinchulín ¿Sabor chinchulín? Sí, de chinchulín, de Feria Vallense se tendría que llamar Entonces ahí te recuerda chinchuleando, por ejemplo Sabor feria Vallense, me gusta Otro que sea cianobacterias También Este está polémico También, también Ese es para tapar lo que hacés vos, es más, o sea, como que nunca pasó nada No, ese es el aromatizador que pusimos También, me gusta ese, eso me gusta, ¿no? No, podemos hacer aromas del napostá, hay un montón, un montón de opciones ¿Aromas del napostá? Sí, acá tenemos un montón Bahía Blanca nos da material Aromas del napostá Me encantaría aromas del napostá Tener un... como un zafirus sería Claro, pero bueno, tendría que tener un nombre así con mucha valensidad Estamos haciendo un emprendimiento muy grande acá Pero se va a llamar ¿Cómo? Pero Porque no tiene un sorongo que ver el pero cuando le introduce los valenses Pero se usa, los valenses Se lo vamos a poner así a la marca Pero... pero sí O al final, al final vos decís, ajá, ok Pero fuiste pero Qué rico que es esto, pero... Rico esto, pero... Pero bueno, no lo vamos a criticar ¿Qué pasa hoy? Hoy pasa ¿Qué van a... se va a hablar hoy? No te voy a traer un personaje, te voy a traer cinco Que tampoco vamos a decirle personajes, vamos a decir cinco personalidades Cinco... este... mujeres que marcaron la historia del deporte ¿Mundial o acaba Argentina? ¿Mundial? ¿Mundial? Podría haberme traído un bonus track de alguna Argentina Que la verdad que las tenemos y son muy buenas Hay un montón Se puede mencionar Hay una que metió muchos goles Una señora grande que metió goles en fútbol femenino Ah, pero el de fútbol te lo voy a traer otro día Porque también estuve investigando sobre eso ¿Sobre fútbol femenino? Sí ¿Hay unas mujeres? Escuché lo que te voy a decir Yo miro mucho de otras ligas de... Sí Brasil, todo eso Estados Unidos juegan un toque, son muy buenas Sí, pero hay unas brasileras ¡Ah! Que cuando, por ejemplo, viene la pelota Saltan, van, vienen, le pegan, le hacen pepepe, le pasan Sí Nah, 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 nah He visto cada fútbol femenino ¿Sabés qué te da eso? La playa Sí, ¿no? Claro, porque juegan... Están todo el día Fuchibol, viste Está Kenchi, está frío Están todo el día ahí Meta, mata, playa Acá hay Pirine Lázaro de Suki Y ahí sale, ahí sale Ahí está la magia Acá tenemos el potrero Ellos tienen la playa Pero bueno Hay mucho de ese juego así Más esa cosa Más jueguitos y demás Pero juegan muy bien Hay ligas de mujeres que son muy competitivas Y juegan muy bien Bueno, acá también Boca tiene un equipo De fútbol femenino Muy competitivo Ganan Ganan Pero bueno Hoy vamos a hablar De mujeres en general Me estoy oliendo la ropa Está bastante áspera De cinco mujeres Yo me puse perfume Pero ya está No, si vos cuando te saludé Tenés un olor bárbaro Como a molleja Ya ahora tengo El pero chinchulín De la feria Vamos a hablar hoy De cinco mujeres Que marcaron la historia del deporte Bien Que en realidad Más allá de las historias Que tienen que ver Con alguna disciplina en particular Y de hablar De los nombres propios Lo que tiene destacado Digamos la historia De estas mujeres Es que no solo Justamente fue En el deporte Que ellas practicaron Fueron estrellas O súper reconocidas Sino que En la historia en general Marcaron y dejaron huella Porque fueron militantes De derechos de las mujeres Porque además Mostraron que había mujeres Que podían llegar a Por ejemplo Límites inalcanzables Respecto de la superación Sobre lo que nos marca Muchas veces El cuerpo de uno mismo O una misma Bueno En general Estas mujeres Digamos Lo que terminaban haciendo Fue como marcar En el deporte femenino Hitos Que fueron súper importantes Vamos a empezar Por la primera La primera se llama Charlotte Cooper Era una inglesa Tenemos imágenes Yo le pasé un par de Mirala Charlotte Cooper El tenis Jugaba al tenis ¿Por qué se destacó? Porque fue el debut De las mujeres En los Juegos Olímpicos Que se produjo En el año 1900 En París Casate el look tenis Ese Que era con corbatita O sea Yo no me imagino Cómo jugar al tenis Con un cinturón El tenis es muy tincho Y muy Es re High class High cool musical Pero Fijate el look La raqueta de madera Mira obviamente Estamos hablando Del 1900 Había ¿1900? Sí Bueno Ella empezó a jugar al tenis Fue una tenista destacada De finales del siglo XIX Y bueno Como ya te decía La vestimenta Era como que Totalmente Distinto Lo que es hoy En nuestros días Que además Las marcas Hoy en día Se súper imponen Las venden Incluso hay tenistas No sé Roger Federer Tiene su propia marca Jugaba con vestidos Largos Y fue una De las mujeres Más ganadoras De la época De los torneos Durante los Juegos Olímpicos De 1900 Ganó el título Individual de tenis Femenino Y por eso Se convirtió En la primera Atleta femenina En ganar el oro Olímpico En una prueba Individual Esa era la primera La primera mujer Del deporte Que vamos a destacar Hoy Que se llamaba Charlotte Cooper Larisa Latinina ¿Qué te suena A Unión Soviética? Sí Como que es de otro lado Sí Larisa Latinina Bueno Fue una gimnasta Soviética Nació en 1934 La gran mayoría De las mujeres Que hoy vamos a nombrar Ahí está Están vivas Para decirlo Porque siempre dice Que traemos algún muertito Entonces bueno ¿Todas están vivas? No, menos la primera El resto El resto está La tenemos en pie Yo te iba a decir La primera también Era de 1900 No, no La primera la quedó Pero las demás Están vigentes En nuestros días ¿Qué edad tiene ahora Esta chica? Y nació en el 34 Yo soy periodista ¿Viste? Porque para los números No te la sé 90 Mira, tomá Hay que Claro Claro, bueno Claro, viste Por eso El que sabe, sabe El que sabe, sabe El que no es periodista Bueno Ahí la tenés Mirá, está más grande ahora Pero, viste Cómo se movía Y la tenías Tirando unos pasos Ahí De gimnasta Hasta gimnasta soviética Y se caga de risa Ahora En la vida real Sí La otra que era No era irreal Porque sí Esta es la real Pero bueno Pará Y contame más Bueno, esta mujer Durante 48 años Mantuvo la distinción De ser La mayor ganadora De medallas olímpicas Obtuvo 18 medallas En total ¿Sabés quién le sacó El récord? Hasta en el año 2012 El nadador estadounidense Michael Phelps ¿Te acordás? El grandote El alto El larguirucho Que nadaba como un campeón Bueno, le sacó el récord Lamentablemente Porque venía siendo ella Quien era La ganadora De mayor cantidad De medallas olímpicas 18 tenían total Hasta que vino Michael Phelps Y la destronó Del podio De la mayor cantidad De medallas ganadas Y también Fue una mujer Que se retiró En el año 1966 De las competiciones Fue entrenadora Fue entrenadora Nacional senior De la Unión Soviética Y también planeó Y fue parte Del comité olímpico De los Juegos Olímpicos De Moscú En 1980 Así que tuvo una carrera En el deporte Súper prolífica Y súper reconocida Bueno, yo no la conocía Así que ahí la tenemos Muy bien A la Larisa Latinina Bueno, la siguiente Es una mujer estadounidense Billie Jean King Que nada tiene que ver Con la canción Billie Jean De Michael Jackson Porque la estuve buscando Y dije Bueno, por ahí se la escribió A Billie Le pintó Le gustó No sé No, Michael No, no le cabió Billie ¿Por qué escribió La canción Michael Jackson? Nada que ver Resulta que cuando Él estuvo de gira Con sus hermanos Con los famosísimos Jackson 5 El chabón le pintó Y le escribió Una canción a las groupies Que según él Se le tiraban A los hermanos Cuando salían de gira Y de jirafa Con los Jackson No tenía nada que ver Pero bueno Cuando leí Billie Jean Dije Che, ¿tendrá algo que ver? Tipo la vio Dijo Wow, qué tenista De la hostia Mirá como tenía El slide A ver Este smash Que tiraba No No era para ella La canción Pero bueno Ahora vamos a hablar De Billie Jean King Ahí hablando de King A ver Billie Jean King Me va a poner La primera foto A ver Billie Jean King Ahí está más de grande Ahí está grandecita Ahí ya está más de grande Hay una que está más joven Mírala Vos viste cómo pasa el tiempo ¿No? Porque bueno Ella nació en 1943 En Estados Unidos Y del outfit Qué corta la polleran Bueno, pero estamos Más cómoda para el tenis Más cómoda Y con la anterior Que te jugaba en vestido largo Digo, yo salgo caminando En vestido largo Me pego un palo A los dos primeros pasos Por eso te voy a decir De la anterior Que era desde el 1900 Toda vestida Como muy Esta otra cosa Que nada que ver Más moderna El suéter Está viva Está viva Está viva Está viva Bueno, comenzó A practicar tenis Porque le pintó Porque dijo Bueno, vamos a hacer tenis Y después La idea del tenis Como que en realidad No estaba así como tomada Muy, 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 muy Muy en serio Digamos Desde la cuestión De la disciplina Pero ella revolucionó La idea De que las mujeres En el tenis Digamos Tenían que demostrar Que eran súper competitivas Y que tenían que ser Atletas profesionales En su carrera Ganó 39 títulos Importantes En el tenis Y también se convirtió En una activista Por los derechos De las jugadoras Por eso hoy Cuando empezaba A hablar De estas mujeres De las que íbamos a hablar hoy Tenía que ver Con que no solo Se desarrollaron Y se destacaron En sus disciplinas Sino que también Forjaron Y fueron parte De otros procesos Dentro de las disciplinas Deportivas Por ejemplo Ayudó a crear Un circuito femenino independiente Ayudó Consiguió el patrocinio De muchos sponsors Para que puedan Justamente sostener Las competencias Donde también participan Mujeres Y a las mujeres En el deporte Y además Fue la primera Escuchate este dato Que a mí este me pareció Que está muy bueno Fue la primera entrenadora De tenistas profesionales Masculinos De varios equipos Olímpicos Y de la Copa De la Federación Que a partir del año 2020 Esa copa Se conoce como Billie Jean King Que era esa copita Que estaba agarrando ahí Que es gigante Ahí está La Billie Jean King Que te jugaba con anteojos Hay que tener Un coraje Para jugar con anteojos Me mete y viene una pelota Esas de tenis Que vienen con todo En un ojito Listo Te los hice de contacto Cagaste Que feliz que es ahí Con esto Porque esto es de ahora Estas fotos actuales Es super casual Que la mujer Está en todas las fotos Que la encontrás Siempre está sonriendo Obviamente no es Que está en la competencia De tenis Viste que está Súper concentrada Y tiene como cara De sorongo Pero siempre está En todas las fotos Súper sonriente Ella tiene Uno de los sucesos Más conocidos En su vida Tiene que ver Con un momento Muy significativo Que se llamó La batalla de los sexos Que fue un partido De tenis En la que enfrentó En 1973 A Bobby Riggs Se murió alguien Un tenista norteamericano Que este encuentro Finalizó con una victoria Donde ella recibió Una recompensa económica Que fue de las mayores Que pudo haber recibido Una mujer En el ámbito del tenis Y batió un récord Además de audiencia Este partido De 90 millones De espectadores De televisión En el mundo Súper copado La mujer De la que vamos A hablar ahora Me parece Que es el punto Para destacar De estas 5 mujeres ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque me parece Que hizo algo ¿Viste que linda remera Que tengo? ¿Te gustan los? Sí, guismo Sí, antes de que se me transforme En gremlin No le voy a tirar agua No le voy a dar de comer Después de las 12 Mirá si le tirás agua A la remera No, no Y al otro día Tenés 10 remeras iguales O sea, acá hay unos ¿Cuántos gremlins? Igual en Bahía No necesitamos Que se nos moja el mismo La que viene ahora Soy mosca gremlins La que viene ahora Me encantó la historia Primero porque me parece Súper interesante Lo que dice Porque fue un desafío La flaca que viene ahora Llama Diana Nayad ¿Es árabe? No Es estadounidense Ella fue una nadadora De larga distancia Y también fue periodista Es una historia Que para los que quieran Ver algo más De lo que fue El hecho destacado En su vida Hay una película Que está en Netflix Que se llama Nayad Que protagonizan Judy Foster Y Annette Bening Que está espectacular Que ahí lo que van a contar Es como ella Intenta llevar adelante El mayor récord Que llevó adelante En su vida Es famosa por sus récords En 1979 Nadó 164 kilómetros Desde el North Bimini Que es en las Bahamas Hasta Juno Beach Que es en la Florida Estuvo 27 horas Y 30 minutos nadando Es increíble Lo que hizo Pero ¿Cuál fue su mayor desafío? Ella después De que empezó a nadar Y nadó por Manhattan Aguas frías Aguas abiertas Aquello Ella dijo Yo voy a conectar Cuba Con Florida El típico Que se tira al cubano Para ir a Florida Y va en el botecito En la lanchita Eso Que lo ves en cara cortada Y en esas películas Yo no le dije Viene y dice Oye pana No te mueve Te ve que se yo Y después Hello to my little friend Bueno Eso esta mina Lo hizo nadando No te puedo creer ¿Qué pasó? La mujer dijo Bueno Lo voy a hacer Lo voy a unir Pero es un montón Lo que nadó Es un montón Ahora vamos a ver Un par de fotos ¿Está viva? Está viva Ella Dijo Bueno Yo voy a hacer esto Pero el mar Le dio una lección Un par de veces Porque Me ha mordido un tiburón No El tiburón Era lo de menos Tiburones Aguas vivas Las quemaduras El sol Sol Soy japonés Los delirios Por estar tanta Tanta cantidad De horas Adentro del agua Nadando Sin poder dormir No podés comer Digamos Porque obviamente Estás en el agua Y quien te ayuda A alimentarte Era un equipo Que iba al lado De ella En un barco Pero no la podían tocar Todo lo que tenían que hacer Era alcanzarle el suministro Y ella comer Y comía tipo ¿Qué comía? ¿Barrita? No Comía así Como en las bolsitas Viste que viene todo Miedo trituradito Tipo De absorbete Agua tomaba así Se quemaba por el sol O sea Fue un desafío Tremendo Para como Con el agua Y salada Y todo No se puso Un factor 50 No Se quemaba la piel Porque además ¿Qué pasaba? La sal la quema Pero además Había momentos En los que Sin querer Digamos Terminaba consumiendo Agua de mar Y eso también Le hacía vomitar muchísimo Bueno La verdad que fue un desafío Tremendo Lo intentó Muchísimas cantidad de veces No se va a resfriar más Viste Cuando dicen Hay que tirarse al mar Que tiene sal Yodo Y la sal marina Bueno Los minerales No se ¿Cómo se llama? Nayar Dayana Nayar Diana No se congestionó más Bueno la cosa Es que ella Lo intentó Lo intentó Hay alguna otra foto De Mirá bueno Ahí está cuando llegó Yo te voy a decir A la edad a la que llegó Llegó hecho mierda Ella cuando llegó Y unió finalmente Cuba con Florida Chicos Pero está hecho mierda ¿Sabes cuántos años Tenía ahí? No 64 años Nah Sí Pero no se puede Yo te voy a decir Ella empezó 30 años Después de que tuvo El primer fracaso Porque además Ella no quería Nadar en la jaula De tiburones Porque le dijeron Va a venir Baby Shark Y te va a comer En emparedado Y la mina dijo Yo con jaula no nado Yo voy a nadar Así como estoy ¿Cómo hablar Nadar con jaula? Claro No Dijo No, no Yo lo quiero cruzar así A crina limpia Bueno A crina limpia Viste como cuando Tomás los caballos Que estás así Sin montura Sin nada A crina limpia Eso es una frase Sofi A crina limpia Bueno Voy a cruzarlo Así como estoy Bueno Finalmente Hay otra más Me parece por ahí Que es en la que Tiene la máscara Que se ponía Yo te voy a decir Parece un luchador De catch No está No está Bueno Les he guardado como el culo No está Le ponían una máscara Para que no la piquen Las aguas vivas Porque era terrible Las medusas que había Ahí La picaban La dejaban internada Fiebre No sé qué cantidad de fiebre Bueno Ella cuando Tiene la primera El primer fracaso Y que no puede conectar Cuba con Florida Decide abandonar Para siempre el deporte Dice yo no voy a nadar más Se dedica al periodismo A los 30 años Dijo No, ¿Sabés qué? Lo voy a hacer Porque además Después de esa vez Se frustró Pero fatal A los 30 viejos Lo voy a hacer Empezó 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 Y tuvo miles de fracasos Porque si no era por una cosa Era por la otra Como ya te digo Los tiburones En las aguas vivas Que se descomponía Ya tenía una edad Que no era la edad De una deportista De alto rendimiento Digamos Como para desafiarse tanto Bueno Cuestión que a los 64 Acompañada por la mujer Que la entrenaba Que además era su expareja Y un equipo Zarpado de gente Médicos Entrenadores Él que tripulaba El barco Porque ella iba nadando Al lado de un barquito Logró conectar Cuba Con Florida 177 kilómetros A nado Casi 53 horas Y con eso Ella se convirtió En la primera persona En completar Cuba Florida Sin la protección De una jaula De tiburones Espectacular Pero vomito Echa crema Vos la viste como Llegó Que se trataba Espellejada Por poco Tragó agua Bueno Le pasaron Un montón de cosas Quemada por dentro Porque la sal Te quema por dentro O sea En realidad Es como una aceituna Pasada en salmuera Claro Un picle Un picle Una chica Que se convirtió En picle El picle Además era el morrón Porque llegó De la piel Afectadísima No pero viste Uno se expone Media horita En la playa Y esa señora Que ganó El reconocimiento mundial Por lo que hizo Vive Si 177 kilómetros Increíble Es como ir de acá A Montahermoso Más Como de acá A Necochea No más No menos No no te falta Es tremendo lo que hizo Bueno ya les digo Si quieren conocer La historia a fondo Como fue todo el proceso Además súper obstina Muy cabezadura Y aún cuando a todos Le dijeron No no lo vas a lograr Tienes 64 pirulas Dejate de joder Va a venir un tiburón Te va a comer Va a venir una guada viva Tuki tuki No ella dijo Yo lo voy a hacer Yo voy a nadar Les mando fruta Y conecto Cuba con Florida A los 64 años Les digo Está la película Netflix Para verla Nayad se llama También tuvo varias nominaciones ¿A cómo se llama? Nayad Como el apellido de ella Yo les digo Cómo se deletrea Es No habrá un trailer ahí N-Y-A-D Esa es Si yo me olvido de bajarlo Estoy un poco flojo ahí A Reta Mirá Bahía Blanca A Reta A Crina Limpia A Crina Limpia Bahía Blanca A Reta No la película Está muy buena Se la recomiendo Aparte Judy Foster Es una gran actriz ¿La hace Judy Foster? Trabaja Ahí está Mirá Ahí la tenés Ese es el Judy hace La entrenadora De ella La entrenadora Que además Bueno Era su expareja Se tenía una relación Que bueno Ya había pasado De ese otro plano Y eran súper amigas Y se bancaron un montón Porque además Nadia tenía un carácter Que oh my goodness La verdad que se la bancó La compañera Para hacer esto Bueno La última Que te traigo hoy Vic Y a nuestra Bastarda audiencia Se trata de Geraldine Kaltenbrunner Geraldine Es austríaca Nació en el año 1970 Y era una Esquiadora De primer nivel Se parece a una Que vi acá En el ¿Cómo se llama? En la ilusión Mirá Igual es Una señora Que vi en la ilusión Que compró de todo Por eso ella Se vino a escalar Acá La ventana ¿De dónde es esta señora? No, no Esta es austríaca Ah, no es de acá No Parece Una señora de acá Que compró de todo Compró esa ¿Cómo se llama? Las salchichas largas Yo vi que compraba Ayer justo fue el día del Pancho Igual Muy sonriente Simpática Es la ilusión Bueno Son cosas que pasan Bien ¿Y esta chica qué? Bueno Esta chica Esquiaba Pero un día Dijo Bueno Voy a dejar Voy a clavar el esquí Voy a colgar los esquís Como dicen Voy a colgar los guantes Y Se empezó a interesar Por el senderismo de montaña Bueno Resulta que Empezó a Hacer senderismo de montaña Y su primera expedición de escalada La tuvo La más importante O sea Una de las más importantes A los 13 años O sea Desde chiquita Ya le estaba pintando Escalar cerros Ascendió al Struthun Una montaña Del centro oeste De Asia De Austria Perdón Que tiene 2028 metros A los 13 años Yo no te escalo el cerro de la ventana Un domingo familiar En 2003 Ella decidió convertirse En una Alpinista profesional Y fue Una de las primeras Mujeres En escalar los 14 8000 Del mundo ¿Qué son los 14 8000? Son picos de 8000 metros O más Fue la primera En hacerlo Sin utilizar Aparatos de respiración Con oxígeno suplementario Viste que cuando vos Vas subiendo Generalmente La gran mayoría La queda Porque hay Una situación Con la falta de oxígeno Y eso Es el que te canses Muchísima más El frío Bueno Esta flaca Fue una de las primeras Mujeres En alcanzar Esos Los 8000 ¿Cuándo consiguió esta marca? Cuando logró Alcanzar la cima Del K2 Que es la montaña Más alta de la tierra Con 8611 metros Antes de este ascenso Que compartió Con otros 3 Con otros 3 escaladores Solo 24 personas En el mundo Habían llegado A la cima De las 14 montañas Más altas Y 10 de ellos Tan solo 10 de ellos Lo habían hecho Sin oxígeno suplementario ¿Cuánto entonces Metro subió? ¿8000? 8.611 ¿Y cuánto tiene la Concagua? Y además Ella escaló Los 14 De estos De estos Por eso digo Es una mujer Que tiene ¿Cómo nadie La tiene Como tan presente Habiendo hecho De semejante hazaña? Para mí Bueno La Concagua Tiene 6.961 Que estabas preguntando Yo creo Y tal vez El informe Tal vez tiene que ver Con que No son deportes Tan populares No sé De repente Conocemos más estadísticas Sobre el fútbol Que sobre senderismo Montañismo Lo que me parece destacado Es que encima Subió todos estos Picos super altos Sin suplemento De oxígeno Yo te vine caminando Y llegué Me tuve que Me dar un recupero Con la bondiolita Y con los chinchulines Imagínate Te diste un recupero Bárbaro Igual Sí, sí Me traté Estaban acá charlando Que sé yo Bueno Yo tuve que Me pegar un ayudativo Ahí afuera ¿Qué vas a hacer? Ayudín Este Pero bueno Estas son las cinco mujeres De las que vinimos A hablar hoy Así vamos Empezamos así ¿Quién fue? Así arrancó con todo ¿Qué es lo que querrá Lorena Para cuando venga ella? Ah no, la vamos a dejar Súper sorpresa Porque está muy emocionada Sí Pobrecita No nos puso Viste que no nos escuchó No nos está mirando Y le está importando Todo Tres pelotas Porque no está No, no Está Fue a buscar Está Lorena Lorena Ni siquiera nos está escuchando Ni bolilla Bueno Igual la vamos a perdonar Ojalá nunca te pase No, no, no Obvio que no Pero Tampoco Que por lo menos Que nos hubiera escuchado Está todo el día No, un rato no se escuchó Porque cuando yo venía Me estuvo contando De que venía la cosa Pero bueno Hoy en el programa Pero bueno Así empezamos Este ¿Quién fue? Hoy Bien Vamos todavía por más Entonces ¿Quién fue? Con J Con J ¿Quién fue este año? ¿Quién fue? Vamos con un tema Te quedás Porque tenemos La triple M Que ya se acerca La triple M Menos mal No es De Muros Miren cuando hay gente Que hacen No Esta es la marcha Mundial De la marimba O más conocida De la marihuana Muy bien O más conocida De la hierba O más conocida Del cannabis O más conocida De lo que sea Vamos con un tema De una mujer Donna Summers Para que ¿Ves? Mirá I feel love Nos vamos con ella Atrás viene la tanda Es un cachito De esta canción Ahí Un minuto Y luego La tanda Vamos It's so good It's so good It's so good It's so good Gracias.